El subsecretario de Hacienda, Gabriel Giorgio González, anunció que México se ha convertido en el primer país del mundo en emitir un bono soberano sustentable que está vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la Organización de las Naciones Unidas. El bono sustentable se emitió en el mercado de euros con un plazo de siete años. Con esta emisión se inaugura el Programa de Financiamiento Sustentable de México y se coloca al país a la vanguardia en la innovación de instrumentos de financiamiento sostenible. El Grupo Español de Infraestructuras, Energía, Servicios y Telecomunicaciones, ELEGNOR, se adjudicó en México un contrato para la construcción del Parque Eólico Coromuel por 32 millones de dólares. El Parque Eólico Coromuel tiene una inversión total estimada en 100 millones de dólares, de los que Euros Energy financiará un 50% y el Banco de Desarrollo de Japón aportará la otra mitad. El Parque Eólico, que tendrá una potencia de 56 megawatts, estará ubicado en el desierto de Baja California Sur, a unos 40 kilómetros de La Paz, y se construirán más de 20 kilómetros de redes de media tensión aérea y subterránea. Vestas anunció que el mercado eólico en Estados Unidos se encuentra en una nueva fase, en la cual la demanda se verá impulsada por la competitividad, la eliminación gradual del crédito fiscal a la producción y los estados que buscan abordar la crisis climática. En este sentido, la compañía informó que buscan ajustarse a un enfoque distinto que les permita ejecutar niveles de actividad sin precedentes. Por lo tanto, Eduardo Medina, actual presidente de Vestas Mediterráneo, ha sido nombrado presidente de Vestas Norteamérica. El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica determinó que diversas empresas que pertenecen a los grupos de interés económico Gasmart, Rendichicas, Apro, Magigas, Eco y las sociedades Colorado, Florido, Vectrop, Ravelo, Dagal y Cargas, así como 11 personas físicas que actuaron en su representación, cometieron prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la comercialización de gasolinas en los municipios de Tijuana y Mexicali en Baja California. También concluyó que Onexpo Baja, la Asociación de Estaciones de Gasolina de Tijuana, Onexpo Mexicali y cuatro personas físicas incurrieron en el ilícito de haber coadyuvado, propiciado o inducido esas conductas anticompetitivas. Te invitamos para que hoy no te pierdas en nuestras redes sociales, Endres Hauser Sharing Knowledge. Las noticias al momento, gracias por estar con nosotros, recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, te estamos esperando en Global Energy TV y también síguenos en nuestras redes sociales. Transportes Aéreos Pegaso es líder en servicios de vuelos, costa afuera a plataformas petroleras, transporte ejecutivo y de carga. Con una combinación única de artesanía y última tecnología, los helicópteros de transportes aéreos Pegaso redefinen el paradigma del vuelo.